En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania aparece cada una definición de Ucrania pidiendo visibilizarse cada vez más como Estado, como país, de una manera muy particular, Darío. Y España y Portugal cobijándolos. Y atención con este lanzamiento. El lanzamiento es desde que Ucrania se une a la candidatura de España y Portugal para el Mundial del 2030. Allí tenés los escudos de las tres federaciones. El proyecto quiere lanzar a la sociedad un mensaje de esperanza a partir del poder transformador del fútbol. Esta es la comunicación oficial de la Real Federación Española. Ahora, Darío, por turno debiera tocar de este lado del continente. De hecho, hay una campaña Argentina-Uruguay, Argentina-Uruguay-Paraguay. No, no, no hay una campaña. Hay un lanzamiento. Argentina-Uruguay-Paraguay. Chile. Y Chile, más la posibilidad de que sume Bolivia, hay un lanzamiento ya de candidatura. Y además, hay otra candidatura que se está armando, que incluye países muy poderosos, como Arabia Saudita, Grecia y Egipto. Esa no está armada y no está lanzada todavía oficialmente. Y quién, perdón, pregunto desde la ignorancia total. ¿Quién define esto? Darío. Darío define todo y está muy contento de que sea acá. Tiene que venir. A ver, también lo de Ucrania es algo que tiene que... Es muy particular. No, pero hay un sistema de rotación, Darío. No, resuelven las doscientas y pico de federaciones. Creo que son doscientas siete federaciones que hoy están adheridas a la FIFA. Eso se resolvería en el 2024. Y hay una fecha que es una efeméride que es importante, que el primer mundial fue en Uruguay, en 1930, con lo cual también hay un concepto y un criterio que el centenario debiera volver para este lado del mundo. Por el poder de la historia, porque además la final de aquel mundial del 30 la jugaron Uruguay y Argentina, digamos, allí, el continente sudamericano, Sudamérica hay que decir, se haría muy fuerte. Pero pensemos esto. ¿Cómo piensa la FIFA? Además de pensar con el bolsillo, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo piensa la FIFA? En el 2022, Qatar. Sí. El destino insólito. En el 2026, el destino es América. Sí. Canadá, México, Brasil y Estados Unidos. Canadá, México, Estados Unidos, primer mundial con 48 países. Y además, con tres países organizándolo. Sí. En el 2030, podría regresar a Europa. Y yo creo que va a regresar a Europa. Y yo creo que esta candidatura, lamentablemente estoy diciendo esto, porque me encantaría que Sudamérica cobije un país, un mundial, y que la Argentina sea parte de ese mundial. Pero pensemos, Qatar, América, con el poder de Estados Unidos, Canadá y México, y en el 2030, lo que significa la sensibilidad de Ucrania por la guerra, más España y Portugal, que económicamente están mucho mejor que Sudamérica. Le ves chances. La inestabilidad de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, son países que están un poquito mejor. Pero bueno, ojalá que me equivoque, pero la sensación es que el mundial podría volver a Europa en el 2030 y sumar a Ucrania desde la sensibilidad. La verdad que es un agregado muy importante. Seguro. Darío, gracias.